Este lunes 2 de mayo, el presidente de Córdoba, Juan Martínez Flores, dio el banderazo de arranque de obra de rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en el Boulevard de La Usbi, la cual se espera concluya en mes y medio. En compañía de la regidora décima, María del Carmen Aguilar Mendoza, la primera autoridad informó que esta obra comprende la rehabilitación de 1.8 kilómetros con asfalto, limpieza de banquetas, así como balizamiento, además de la reparación de 49 luminarias, que beneficiará el tránsito seguro de la ciudadanía que vive por dicha zona del municipio.